Mi querida Vianney, como te lo prometí, vamos con una plática con un jugador que estará este fin de semana tratando de, pues prácticamente asegurar estar en la final ante el equipo de los Raptors, se trata del coreback de los Eagles y, bueno, Arturo Sánchez, antes que nada, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, pues Arturo, para que la gente más o menos vaya conociendo lo que son los jugadores, tú practicaste en el Texem, lo que fue la categoría mayor, pero me decías ahorita que estuviste como profesional fuera de nuestro país. Sí, así es, yo estuve como profesional en 2008 jugando en una liga italiana, jugué ahí un año que fue 2008, en 2009 me llaman para regresar a la misma liga, pero en un equipo diferente de otra ciudad, los Elefantes de Catania, en donde había jugado un año anterior como rival, estaba Jason Johnson, que este coreback era de Arizona y jugó por ahí en los Bills de Buffalo, etc. Entonces, el siguiente año él no puede regresar, me llaman los Elefantes y ese mismo año me llama un equipo de Leicester, los Leicester Falcons, que son de Inglaterra y bueno, ahí también estuve el tiempo, ganamos un campeonato, etc. Fue buenas experiencias. Ahora estás en este nuevo proyecto que está arrancando y que al final del día, pues lo que hace falta es que la gente crea en este proyecto, ¿no? Porque al final del día los partidos están siendo muy buenos, la semana pasada Mayas pierde el invicto y esta semana ustedes, Eagles y Raptors, prácticamente podrían estar definiendo al rival de Mayas si ellos derrotan a Condor, ¿no? Sí, de hecho, perdón que te correga, yo soy el coreback de Raptors. Ah, perdón, de Raptors. Yo soy el coreback de Raptors, sí, la semana pasada nosotros les quitamos el invicto a los Mayas y pues este juego es decisivo, ¿no? Sabemos que se juega prácticamente el pase o medio boleto a la final, se juega aquí y como dices, ¿no? Pues hemos creído en esta liga, en este proyecto, la gente ha respondido, jugadores y fans han respondido y en redes sociales la gente está muy entusiasmada. La verdad es que vemos un gran futuro para esta liga. Iniciaron ustedes con dos derrotas, la primera ante Mayas muy fuerte, la segunda no les alcanzó el gas precisamente contra este equipo de los Eagles. ¿Qué trabajó Rafa Duque en su mentalidad o cómo es que han cambiado? La verdad es que pues el primer juego se lo atribuimos a que fue falta de ritmo, había que todos los equipos tenían que tomar ritmo. Nosotros teníamos un esquema un poquito más complicado que el de los Mayas, era más difícil, al ser más complejo era más difícil tomar ritmo. Entonces los Mayas salieron con un esquema mucho más sencillo, con el paso de las semanas lo que hemos hecho es simplificarlo, hacerlo más simple, correr más el balón y yo creo que eso ha sido gran parte del éxito y nuestra defensiva ha ido creciendo, creciendo, creciendo cada juego hasta lo que fue el juego pasado que no permitieron ninguna anotación de seis puntos. Además modificaron mucho la defensiva. Me llamó la atención que los primeros juegos, dos que quiere decir una cobertura de zona, pero la semana pasada ustedes utilizaron un cover muy, un híbrido para poder detener al Perímero, bueno más bien a los receptores de Mayas, ¿no? Sí, sí, los covers de tanto de nosotros como de otros equipos se han ido modificando, la primera semana nadie quería hacer descontado, ahora todos empiezan a blitzar más, todos empiezan a arriesgar más, entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que haya más puntos y que los juegos se hayan vuelto también tan atractivos. Jugar en una liga profesional de México, ¿qué decirle a la gente de este proyecto? Es un momento que pues muchos pensaban que era un bomberazo más, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, pues que realmente es, al ser profesionales, ustedes, la gente está viendo súper atletas en el campo porque no somos atletas que nos hayamos preparado de un año para otro, somos atletas que jugamos desde los seis años, desde los diez años, tenemos mucho tiempo haciendo esto, estamos bien preparados, muchos ya hemos sido profesionales fuera del país, algunos jugaron en NFL Europa, como el caso de Tyson, que fue compañero mío, este, entonces la gente va, yo lo que le diría a la gente es que vayan al estadio, van a ver un buen espectáculo y este, y nada, con el apoyo de la gente, de patrocinadores, esta liga va a poder seguir, va a poder perdurar. Bueno, Arturo, pues aquí estaremos pendientes, semana a semana hemos hablado y tenemos cinco pases dobles para nuestros amigos, la jornada es, el primer partido es el de ustedes, ¿no? El de Raptors contra Eagles. Sí, 11 de la mañana. Y luego a las 3.30 de la tarde, el juego de, que será entre Cóndors y Mayas, ahí estamos bien, en el estadio Jesús Martínez Palillo, ahí en la Magdalena Michuca, y bueno, pues este, el otro juego será a las 3.30 de la tarde, Mayas ante Cóndors, Cóndors obligado a ganar, porque si no estará prácticamente fuera de la contienda, y pues el equipo de Mayas sí gana, también ya aseguraría prácticamente su boleto en el Mex Bowl, que se le llama así a la final. Y ahí están los boletos con el hashtag que pongan Haciendo Historia, Excelsior TV, boletos por titulares de la mañana, y se va a poder llevar uno de estos cinco pases dobles, y además, que nos pongan dónde es coreback, este Arturo Sánchez, que ya, yo ya estaba metiendo la taja. No es que digo, al final del día, como los ubico yo, en el fútbol americano colegial. Va empezando esto, y sí, o sea, a veces, oye, ¿y dónde queda este coreback? ¿Dónde está esto? Pero bueno, gracias Arturo. Gracias a ti. Bueno, mi querida Vianney, más adelante hablaremos de los Pumas, que ganaron en el fútbol, ya está la selección mexicana, y ganan en el béisbol también los mexicanos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.